Hoy se presentó Ángela Aguilar en Yo me llamo. Esta imitadora de esta artista mexicana siempre ha destacado por sus excelentes presentaciones, desde su vestuario, desde su voz, su movimiento en tarima y siempre ha recibido los mejores elogios de los jurados. En esta oportunidad tuvo un impase que nadie se esperaba, ni ella misma. Pues estaba cantando, ay, ay, amor, canta y no llores, porque cantando se alegran, cierito lindo los corazones, cierito lindo. Pero señores, se le olvidó la letra, para sorpresa de muchos. Amparo Grisales fue una de las que empezó a decir, ¿pero qué le pasa? Pero menos mal, pues ella pudo seguir adelante y sacar la canción a flote, su presentación. Muchos nos sorprendimos con lo que le dijeron los jurados, en especial a Amparo Grisales. Yo pensé que le iba a dar palo. Yo pensé que Amparo estaba preparada ya para decirle sus cuantas verdades, pero lo cierto es que le apoyó. Lo único que le dijo fue que se cortara un poquito el cabello, para que se pareciera más a Ángela Aguilar. Por otro lado, también vimos que Escola le dijo que no desfalleciera, que no decayera en este punto de la competencia, que se ve que ella es una niña bastante exigente. Mientras que Pipe, bueno, también le dijo que no es momento para que esté en este tipo de cosas y que tiene que exigirse más y darle muchísimo más. Al final, ella se sintió un poco frustrada porque nunca le había pasado esto. Lo cierto es que este fue un impase que pocas veces ha pasado en este reality, pero yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación.